¿Qué es el médico en casa? ¿Dentro del consultorio? Dentro del consultorio, los pasillos, no, dentro del consultorio atendía de a uno el tipo, ¿no? Después al final empezó a atender de a tres. ¿Cómo de a tres? ¿Y si uno venía con una cosa, el otro con otra? Y bueno, cada uno los ponía, los desnudos en sendes. ¿A los tres desnudos? Sí, tres desnudos, a ver, digan 33, o sea, 99 se escuchaba, ¿no? Y este, y así. ¿Y por qué? ¿Quién sea? ¿Usted tiene patinas? Usted tiene esto, usted gusta aquello y esto, listo. ¿Qué seria da puede tener el médico así? Una especie de curandero, prácticamente. No, no, el médico ya sabe más o menos que todos tienen enfermedades parecidas. Para acertar, el tipo va y se pica a ver qué enfermedad es la que está de moda. ¿Pero cómo? ¿El médico? No, pero no es así, señor. Claro, o la que se está dando en esa época del año. Entonces directamente, dice, ¿usted tiene esto? No me diga nada. No, no, pero no me diga nada, señor. Dice, yo soy el médico. No, pero yo soy el albañil que vengo a arreglar, no importa. Tómense esto. ¿Y cuál es el margen de error en eso, en ese diagnóstico? Cuarenta, cincuenta por cien. Señor, es alto, el margen de error es alto. Sí, sí, alto. Y bueno, pero somos hombres, somos seres humanos, buenas tardes. Sí, pero no por eso uno tiene que enfermar y no se puede equivocar. ¿Usted quién es? Discúlpeme, señora. El otro que le tocó junto a usted, porque atiendo de adollo. Miguel de Sarascales. Bueno, ¿quién se pone primero el termómetro? No, primero el señor. ¿Yo no voy a usar él? ¿Estás seguro? Yo no voy a usar ese termómetro si no lo abre de un envase que esté herméticamente sellado y que me dé garantías de esterilidad. Escúcheme, nos conocemos hace años. Discúlpeme, yo lo acabo de conocer a usted en el pasillo. No, con el señor, a mí. Ah, a usted. Conocemos hace años con él. ¿Desde que él era niño? Si hay un tipo sano, soy yo. Soy santo. Yo fui su médico cuando él era, verdad, era un niño así pequeño. Sí, sí, sí. ¿Un purrete? Sí. No, un niño. No, no. Yo iba a la casa, siempre alguna cosa le... El señor me sacó las amígdalas. ¿Y dónde las amígdalas? ¿Qué se hace cuando se saca...? ¿Cómo? ¿Qué hace con una pinza? Con una pinza me la sacó. Le digo, ¿tiene una pinza así nomás, Pico Loro? Ahí nomás, así. A ver, abrí la boca, le digo. Sí, sin levantarme en la mesa del juego. Todavía puse las cartas boca abajo porque a veces... Bueno, ya se hace esperar a alguien para mirarte las cartas. Estamos jugando aquí. Al hijo, al propio hijo. Tenía dos ocho, tenía y no me lo tiraban. Qué desconfiado que es usted. Paranoico es. Le arranqué las amígdalas, hacía todo lo que era sin dejar de mirar el juego. No. Primero me sacó la campanilla. Sí. Me acuerdo que... De un tirón. Uy, pará, pará. Digo, esto es la campanilla, la tiré así. Y le saqué las amígdalas. Un niño era. Gritaba, parecía un chancho. Sí, ¿qué le parece? Pero después me permitió tomar helado. Tomé un montón de helado para cicatrizar. Hay que tomar helado para cicatrizar, ¿eso es verdad? Sí, 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 se toman muchos helados. Nosotros compramos, me acuerdo, fui a buscar yo dos kilos de helado ya medio podrido. Sí, estaba medio de... Claro, que me lo dejaron a mitad de precio porque le digo, escúcheme, pará un muchacho que tiene... Le saqué las amígdalas, no me va a dar pistachos. ¿Y por qué no? Me dice, no quieren que se lo revestieron en choncolate. Digo, escúcheme, es para una operación, ¿de qué te crees? Bueno, pero pobre niño. ¿Tampoco lo maltrate o a una heladería? Pobre niño. ¿Quién sabe que viene a hacer una operación? ¿Usted le quedó traumado después de semejante...? No, a mí lo que me pasa es que como me quedó un agujero... Sí, donde tenía las amígdalas le quedó el agujero. A mí me quedó un túnel, me da impresión, porque la campanilla, no sé qué función cumple, pero algo detiene un poco... Sí, es para el equilibrio más que nada la campanilla. ¿Es para el equilibrio? Para incluso, veo como un cencerro, que anuncia que vamos llegando. Y después por el agujero, escúcheme, por el túnel ese que él dice, se le iban algunos alimentos. Claro, no se le va a todo, porque usted no puede discriminar el aire y la comida. Claro, pero usted está diciendo en qué agujero va a entrar. No, tomando mate. Yo tenía una cantidad de aire que a mí me entraba, una presión para chupar. Que realmente las bombillas se me metían, después el señor me las tenía que sacar. Después el señor no crecía. ¿Por qué no crecía? No crecía. Me quedé en un metro veinte. No absorbía los nutrientes. Estaba siempre con la estatura de los ocho años. Y ya tenía como... Pero ya con el cuerpo desarrollado. Sí, tenía como dieciocho años. Sí, sí. ¿Y qué era, un problema hormonal? No, yo no sabía lo que era. Entonces, vamos a cortar por los sanos. Y vamos a estirarlo a este tipo. ¿Cómo estirarlo? Entonces, le digo... Usted por casualidad, le digo a la madre, le digo, señor, ¿no tiene por ahí un potro? Un... ¿Cómo se llama? Un cepo, algo para estirar en los huevos. No, lo que había... Digo, ¿qué instrumentos de tortura tienen acá en esta casa? No había ninguno. Ninguno, digo, pero es que... Lo que había una morsa. Lo que había una morsa. A la noche, digo, cuando se aman, no se atan a la cama. Lo que había en el taller, en el fondo de Galpona había una morsa para apretar. Claro. Pero ustedes lo tenían que estirar. Sí. Entonces teníamos un caballo en una punta, y la cabeza apretada en la bolsa. Y empezamos a tirar con el caballo, tirábamos, tirábamos, después, al final, el caballo no hacía nada, una camioneta fuimos a buscar. Sí. Y así todos los días del año, de 8, 9 de la mañana... Uy, pero una hora de estiramiento. ...es una morsa y los pies saltados al paragolpe atrás de una camioneta. Pero mire lo que... Yo gritaba también, parecía que le estaban sacando a las amigas. Pero mire el cuerpo que tengo, un metro noventa y ocho. Sí, pero un metro noventa y ocho, un tanto fláxido. Sí, un poco raro, porque del metro noventa y ocho, por ejemplo, 56 centímetros lo tiene en el cogote. Y me cuesta maludio, me cuesta mantener la cabeza... Claro, porque le quedó... El cogote es donde más se estira, vio. Y él queda ahí siempre que él llega, parece... No, le dicen, ¿qué está espiando? ¿qué está espiando? Además, no lo tomé a mal, pero la cabeza está como demasiado angulada, ¿no? Los rasgos... Sí, son como de sorpresa, porque le quedaron... La ceja es así. Sí, muy... Así, como si tuviera la de espada. Cuando lo estiramos, lo estiraron en la ceja, pues se casalla. De todas formas, muchas mujeres, discúlpenme, me dijeron que soy muy elegante y muy atractivo. Así que discúlpenme. Sí, la verdad que lo disculparon bastante, sí. Bueno, la verdad no sé qué decirle. Así que, la confianza que yo tengo con el señor... Yo tengo confianza ciega con él. Ciega, está bien, ciega. Especialmente desde que le estirpé los ojos. Me puso dos arandelas. Discúlpenme, yo no me voy a atender en este consultor. Vino con una conjuntivitis. ¿Tenía los ojos? Era, parecía helado de pistacho. El ajo en calozo. Yo sacaba, sacaba y no encontraba el ojo propiamente de ello. Era pegoteado, con una supuración constante. Llegó un momento que la picazón era tan grande que dije, arránquemelos. Y yo, agarré la misma pinza, me acuerdo, que me la había metido en el bolsillo de atrás. La misma pinza de las amigas. Y le puse dos ojos postizos, que es lo que tiene ahora. Ah, porque son postizos. Dos postizos, son ojos australianos que vienen. Son espectaculares, tienen zoom, 50 metros de zoom. Vos ves venir una mina y hay un botón, que está medio incómodo el botón, porque está justo en el medio de la espalda, y no te lo encontrás a veces, e incluso lo tienes que apretar otro, vamos a ver. Y entonces con el zoom, y de noche, con el rayo, como se llama, el rayo no sé qué. Cámara infrarrojo. Ahí está, infrarrojo. Y ves la mina, infrarrojo, como si fuera un pollo. Veo los gatos. A la noche veo los gatos. En los gatos los ve cualquiera, así, pero en los ojos... ¿Sabes qué? Se le prenden las luces de los ojos como si fuera... Rojo se me pone. ...la película esa de terror, que a veces lo veo y me asusto yo mismo. Ahora son unos ojos que, australianos... Ah, espectacular. Lo único que le puse, el derecho, a la izquierda, y así cruzado. Porque decía en inglés, left, right. Y no entendía que era... No, en inglés no entiendo mucho. Yo creí que era la marca. Y yo, mirá, son de la famada marca left, right. Ahora, hubieras tenido... Y va caminando medio así, ¿no? En zigzag. Aparte agarro la cosa con la mano cruzada. Sí, sí. Quedó como visto. Para afuera, por ejemplo, en el teatro. Abran paso. Ahora, discúlpeme, hubiera tenido, por lo menos, usted como médico que es... Como médico, supongo que es una eminencia, señor. Bueno, no, discúlpeme. Mira lo que hizo conmigo. Yo era un desastre. Estoy considerado... Digo, hubiera tenido la delicadeza de sacarle la etiqueta del precio a los ojos. Ah, no se la saqué todavía. Con razón, yo ve una espuma blanca en uno de los ojos. Claro, yo le decía, es el mundo que es así. Porque ahí dice 105, no sé en qué moneda está el precio. Eh, moneda de un peso. Queda mal la etiqueta. Ahora no se puede despegar porque... Y ahora no, porque está del lado de adentro. Eso tendría que haberse lo sacado antes de ponérselo. Sí, no le queda. ¿Le puedo decir una cosa? Sí. Con esto de que el cuerpo se me estiró y estoy alto... Prácticamente podía haber ido a la NBA, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que entre el problema que tengo con los ojos y un poco los brazos que me quedaron muy delgados y muy largos... Sí, sí. Y que tengo las manos cruzadas. Claro. Sí, sí. Sí, no puedo mantener... No, en boca nunca. No, me imagino. Cuando corro no puedo mantener la cabeza arriba del cuerpo, el eje, porque se me va para atrás. Y lo peor es eso, que no tiene la cabeza caída hacia adelante, si no se le cae hacia atrás. Estoy va mirando el techo. Pero tengo físico para NBA, me lo dijeron. Sí, sí, se lo dijeron gente incluso que no tenía nada que ver con el basque, así que calculo, ¿no? Pero... Ahora, discúlpeme, ¿usted no tiene miedo los días de viento, por ejemplo? Yo no lo quiero ofender. Yo no salgo los días de viento. ¿Para qué va a salir los días de viento? Y siempre... ¿Se acuerda cuando fue de Veranero a Villa Kessel? Se pasó 60 días encerrado. ¿Y entonces para qué fue? Cuando tengo que ir a algún lado pido un remis y se detiene la puerta de mi casa, abre la puerta y me espera ahí. Y yo cuando tengo la oportunidad salgo corriendo. Claro, bueno, por un momento si aquí está el viento... ¿Sabes? Porque cualquier viento lo derriba. Sí. Qué tremendo, la verdad. Pero adentro es un as. No. Afuera ya pierde un poco. Adentro no sabe lo que es adentro. Ahora, el problema... ¿Te acordás ya los...? ¿Cuánto tenías con las cuerdas vocales? Eso fue a los 14 años, cuando cambié la voz. Ah, sí cambió la voz. ¿Qué le pasó a las cuerdas vocales? Eh... Estuve, tenía como un nódulo o algo que me decía... Un hongo. Sí. Un hongo. Un hongo en las cuerdas vocales se le atravesó. ¿Se le atravesó? ¿Qué perecho? Como un huevo duro, así. Como un champiñón. Eso que hay, esas cuerdas que hay para cortar los huevos duros en rodajas. Sí. Bueno, se le metió por ese túnel que él tiene. Ah, sí, claro. Si tengo broca gorda. Claro. Ah, lo felicito. Se le metió, ¿qué era? Un hongo. Y, bueno, le arruinó las cuerdas vocales. ¿Quiere? Y me dice... Nada. Claro. ¿Qué le digo yo? Y él me repite, ¿no? Y yo... Digo, discúlpame, pero... No, no, me quedé afónico, no podía hablar. No te escucho. No podía hablar. Entonces, él, este... Trató de escribir, pero ahí se dio cuenta que no había cruzado estudios. No. Entre una cooperación y otra, la NBA, todo eso. Se olvidaron de la escuela. Al padre se le olvidó anotarlo en el colegio. Además, el chinchón, todo eso. No pude ilvanar una palabra en el papel. Y no pudo ilvanar. Ahora, y discúlpeme, ¿y qué hizo con las cuerdas vocales? Cuerdas de piano son. ¿Usted tiene voz de piano? Yo le dije, vos debes tener... Decime sí o no. Y digo, ¿te duelen las cuerdas vocales? Me va a decir que sí. Y le fue la cabeza para atrás. Y se cayó sentado. Claro, pobre, no podía ni siquiera decir con la cabeza. ¿Y qué hizo? ¿Le extirpó también las cuerdas vocales? Y le digo, mira, yo no sé lo que pasa, pero... Había un piano vertical que tenía la familia. Yo le extirpé las cuerdas vocales con la misma pinza. Ya la tenía siempre sí. Ya la tenía en el bolsillo. Nunca se la devolví todavía a esta familia amiga, ¿no? Después dos kilos de helado, después de la operación. Otros dos kilitos de helado. Dos kilos de helado con la galletita y todo. ¿En la misma heladería compró todo? En la misma heladería. Cuando todavía me vio entrar el tipo, mirá que habían pasado años, me dice, ya sé. Y le digo, ya sé qué. Que no quiere el baño de chocolate. Que no quiere el baño de chocolate. No, le digo, no lo quiero. Dice, ¿por qué es para una operación? No, le digo, ni aunque fuera para mí, tampoco lo quiero. Digo, porque a mí no me gusta el baño de chocolate. Pero en otro orden de cosas, esto que no me gusta el baño de chocolate. La verdad no me gusta. Pero no es la conversación. No, no, está bien. Esta es otra conversación. Está muy bien. La voz que a mí me quedó con cuerdas de piano es increíble. Podría cantar en la escala de Milán, me lo dijeron. A ver. Sí. Digan. Le digo. A ver, de sí 33. A ver, yo le hacé a decir cosas como, por ejemplo, de sí cuesta abajo. A ver. Es perfecto. Ahora también aprendí a hablar a modular con las cuerdas, ¿no? Pero eso fue mucho tiempo después. Es porque le hicimos una recuperación, ¿te acordás? Con esta chica la... la... la fonoaudióloga. Sí, un fenómeno, la recomiendo. Pero los ejercicios de fonoaudiólogía son... son curiosos. No, ella se hacía un ejercicio al gimnasio, lo llevaba. Hacer ejercicio de foniatría. ¿En un gimnasio? Le enterraba la cabeza en la arena y lo hacía hablar. Pero pobre criatura, ¿eh? La verdad que si yo te voy a decir algo, le recomiendo el té de Ocala. Pero usted aprendió a hablar en... Yo vivo acá en el consultorio, vengo a tomar mate con él, todos los días en agradecimiento de lo que hizo conmigo. ¿Y sigue tomando mate con su problemita? Sí, y se le va el mate. Muchas veces se le va el mate entero para adentro. Claro, porque... Se le va lo chupada y vos lo ves que el mate, como él tiene los dedos flojos también. Y... y viene... como viene siempre un carnicero, acá a tomar mate con nosotros, que deja el mate medio engrasado. Sí, y entonces se enchupa para adentro y se le va el mate entero para adentro de la boca. Y no lo encontraba nada. Por eso siempre... Yo me compré un mate fijo. Claro. Un mate fijo que está atornillado al piso. Sí. Y sostenemos también la bombilla. Y el tipo hay chupa y... Ahora discúlpeme, no, ya que estamos en confianza y... Sí, sí, claro. No diría que somos amigos. Porque usted tenía miedo de desnudarse delante del señor. No, digo, y sin intención de ofenderlo. No, ¿cómo me va a ofender? ¿Qué problema hay? Lo tengo asumido. Pero digo, toda esa cantidad de... de vello. ¿De qué? ¿Qué? De pelo que tiene el señor. Ah, sí, peludo. Ah, sí, peludo. Un poquito peludo. Él es peludo. Pero ese es un tema hormonal o... ¿Sabe cómo le dicen en el barrio? ¿Cómo le dicen? El peludo. Y sí. Y sí, me imagina. Habría peludo. Acá en este barrio a todos le ponen el apodo justo, ¿eh? Tiene una imaginación. Ahí tiene para elegir, ¿eh? Le digo que tiene para elegir el apodo. Ahí sí, pero le dijeron el peludo. Bueno, yo justamente lo que tenía... Yo me quedé en los ocho años, le contamos. Un problema de evolución. Sí. No me crecieron los pelos. Y se fue en pelos, nada más. Ah, lo único que... No me crecieron... Hasta los veinte años no tenía un pelo, claro. Y después vino todo de golpe. Todo de golpe. Los pelos que le tendrían que haber salido. Sí. Le salieron todos juntos. Un día yo, por suerte, yo estaba con él. Sí. Estaba con el chinchón, no me di. Estaba con él. No, no, estaba en el consultorio. Y me vino a consultar por otra cosa. Se le había encarnado una uña. Y ya le había llegado a la rodilla. Me parecía sentir como un sarpullido en todo el cuerpo. En todo el cuerpo humano. Me pica todo. Me pica, me pica, me pica. Le digo, ¿qué será, no? Por ahí me doy vuelta. Agarro una lapicera y cuando lo veo... ¡Oh! ¡Oh! Hemos crecido todos los pelos como a Spencer Tracy. ¡De gol! ¡Doctor! Le digo, ¿qué es usted, Mr. Tide? Me dice, mire, 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 me salen pelos en la palma de las manos. Sí. Tiene unos pelos. Y le digo, pero escucháme, ¿qué pasa acá? ¿Qué está pasando? No, dice que... Y eso que las manos me andan al revés. Claro. Y... Y ahora, ¿y usted no hizo nada? ¿Dejó que le creciera así? ¿Y por qué habría quedado? No, pero... Nosotros le hacemos un... Cada... Cada tres días le hacemos una depilación a la cera negra. Lo depila íntegro. Es espectacular, duele, ¿eh? Duele un poco, ¿eh? Sí, duele, duele. Porque no tiene miedo de que se rompa, discúlpeme, porque tiene... Sí, sí, porque además tiene las raíces de los pelos que él tiene. Son muy profundas. No es como los pelos de la gente común que tiene una raíz chiquita. No, esto tiene una raíz que por ahí yo tiro de un pelo... No parecía la rivea, la planta. Que le empieza... Es que un pelo ponele que tiene en el pecho. Sí. Y le empieza a doler atrás de la rodilla. Porque está... Pero el hombro tiene agarrado. Cuando le estiraron. Claro. También le estiraron las raíces de los pelos. Por ahí está soldado en la otra punta el pelo. Y tiene que tirar de ahí. Ahora, discúlpeme, usted es un festival de la anatomía. ¿Vio? Mucha chica me lo dice. Sí, sí. Pero tiene que hacer directamente un plano para poder apreciar eso. No, pero ¿sabe lo bien que estoy? Fenómeno, fenómeno. Muy bien, muy bien, muy bien. Todo esto me lo debe a mí, la verdad. Discúlpeme que lo diga yo que estoy presente. Es más, es mi único amigo. Mi único amigo, el doctor. Sí. Bueno, ojo que a partir de hoy quizá también tenga otro amigo, ¿no? Sí. Ah, pa, bueno. Bueno, y usted discúlpeme ahora que tramo confianza, ¿no es cierto? Sí. ¿Para qué viene a verme? Porque el señor puede esperar porque vino a tomar mate. Yo vengo a tomar mate por ahí. Otra vez, ya se va el tercer mate que se chupa. Mire, yo en verdad soy empresario de circo. Ajá, ¿y qué le anda doliendo? Y tengo varios circos por el mundo, me hablaron de usted. ¿Pero qué le duele? Discúlpeme. A mí no me duele nada. Usted vino por un tema... Ve, hay una cola de seis cuadras para verme. Y lo que tengo adentro del consultorio, uno viene a tomar mate y al otro no le duele nada. ¿Qué hago con los verdaderos enfermos? Ya lo veo venir al señor. Usted no se le cuenta. Al señor ya lo veo venir. A ver, continúe, continúe. A ver si es lo que yo me estoy sospechando. De ninguna manera va a actuar el doctor en el circo. No cuente conmigo. Usted ya sé, ya me veo. El doctor cura todo, ¿no es cierto? Y que se llama gente del público, yo lo curo. Ni lo sueño, señor. No, señor. Ya me lo han propuesto muchas veces. Pero no se da cuenta que estas seis cuadras de cola no son de enfermos. O quizás sí. Pero no vienen a verlo a usted, ni vienen por alguna enfermedad, sino que vienen a ver a la bestia. A la bestia humana. La bestia peluda, extirpada. ¿A quién se refiere? A mí no me digan a ver. Me refiero a este engendro humano, a esta cosa que... Eh, momentito, ¿qué? No, señor. Es que mi hermano no lo voy a permitir, tengo nombre. ¿Perminir? Las jornas vocales se las atoma a alguien. Sí, sí. A veces... La punta al culo y le pega al campanario. Miren, vamos a hacerlo corto. ¿Cómo es? Tengo dos metros de altura, ¿cómo es? No, doctor, cerruchame las piernas, no, eh. Esto es un negocio millonario. Me pese a interesar. A ver, ¿qué es lo que... Iremos por el mundo, con el circo, presentando a la bestia extirpada. En cada función, el público podrá extirpar algo de nuestra bestia con su pinza de dobro. Momentito. Acá la plata la repartimos entre tres. Pero, ¿cómo es esto? Esto es un negocio que estamos los tres metidos. ¿Este tres? ¿Y cuánto me tocaría a mí? A usted, doctor, el máximo porcentaje. ¿Cuánto es el máximo porcentaje entre tres? Uno por ciento. Acepto, entonces. Acepto. Muy bien. Claro que el otro uno por ciento sería para la bestia, creo que es justo, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y el otro uno por ciento para usted. El noventa y ocho por ciento... ¿Cómo noventa y ocho? Uno cada uno, uno por ciento... Es algo raro con los números, ¿no? Sí, 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 yo mucho... Yo sé que tendrá un montón de gastos. Uno cada uno y listo, señor. Bueno, no importa. Está bien. Uno por ciento para mí y el noventa y siete por ciento restante. ¿Sabe qué número podría ser el señor? Que es mi amigo, disculpáme. A mí me parece que el número puede ser el señor. Pero, doctor, usted ya puede representarme a mí. Claro, soy el representante. Antes era el médico de él y ahora soy el representante. Lo felicito. Él lo que le puede salir bien es arrojarse... Sí. Arrojarse desde una plataforma a veinticinco metros de altura... Sí. ...a una palangana llena de agua, por supuesto, ¿no? ¿No es cierto? Un fuentón. Se tira el chapuzón, todos aplauden, listo, millones. Pero llegará a la palangana porque va a flamear. Es tan flaco que no sé si... Me ponen un peso. Le ponemos un... Un ancla. Ahí está, un ancla. Splash y la gente estalla en aplauso. Pero puede morir, ¿eh? Bueno, pero... Perdón, perdón. No, pero... Perdón, voy a hablar con el empresario. ¿Yo qué hago? ¿Me quedo acá del consultorio? Sí. Sí, por favor. Eh... A un costado. ¿Qué le parece el hombre bala? El hombre bala. Pero espere, ¿el señor también es hombre bala? Cualquiera que se meta dentro de un cañón, le ponemos pólvora atrás y le prendemos fuego a la mecha, es hombre bala. Mira que yo no puedo mantener el casco en la cabeza, ¿eh? No puedo poner el mismo peso. No hacemos mejor hombre bala sin casco. Ahora, dígame, el hombre bala, como es él, va a salir disparado como una flecha. Sí. No, por su... Como una bala, sería mejor decir. ¿Y no lo vamos a perder? No, tenemos unos rastreadores que lo van buscando, ¿cierto? Porque todo hay que hacerlo... Disculpa, yo te voy a cuidar. No, no, yo confío. Yo te voy a cuidar, porque imagínate, cae en una casa por ahí, la gente vio cómo es que le cae el hombre bala en la chapa y dice, ¡Eh! ¿Qué tal lo hicieron? Y a mí ya no se lo devuelvo más, ¿qué tal? Sí. No. Entonces tenemos... Ya el circo lo instalamos en un radio por el que en 200 metros no haya más que tierras fiscales. Y sí, pero el público, ¿cómo ve? ¿El público qué? El público lo ve que se va por arriba, por un agujero, y ahí, listo, chao. Y usted dice, cae al descampado. Se cae al descampado, después de la noche, cuando todos se fueron, salimos a buscarlo, le ponemos un buscador de esos que usan a los automóviles, y lo juntamos, más o menos lo reacondicionamos, y al otro día lo tiramos de nuevo, y así, millones. Yo creo que puede ser... Somos ricos. Puede ser más fuerte que usted ingrese al escenario vestido de médico, arrastrando con una soga una gran jaula. Me gusta. Y en el interior de esa jaula, esté esta bestia... Sí. Disculpame. No, 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 ustedes hablen... El hombre artístico, el hombre artístico. No hay problema, me están hablando de mis negocios... Que ingrese hablando, pero con sonido de piano. Exactamente, así. Lo estás haciendo muy bien. Y entonces el público puede participar arrojándole cosas... No, no me gusta nada, no me gusta nada, no, 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 señor. ¿Cómo que no? ¿Y les gusta esto que tengo acá? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Usted no tendrá. Eso no será... No será. ¿Está cargado? Sí, es un arma. Lo voy a matar. Arma mortal. Pero, ¿por qué le guardás renuncia al doctor? Porque estuve leyendo con mi Zoom los labios de ustedes, con mi cámara de venta de aumento. Pero con los ojos australianos. Y ustedes están negociando con mi vida. Yo quiero libertad. A mí también, ¿te refieres? Sí, señor. Bestia. En algún momento me iba a revelar del monstruo que me creó, del doctor Frankenstein. Y este es el momento. Por eso traje esta arma. Pero, pensar que robé pedazos de muertos para hacerte injertos e implantes. Y así me lo agradece. No tengo mucho tiempo porque vienen informativos, así que... Bueno, nosotros tampoco tenemos tiempo porque estamos jugando al chinchón. Y una partida de chinchón nos interrumpió. Vete, monstruo, monstruo abominable. Doctor, ¿usted trajo la pinza del oro? Sí, aquí está. Es una pico del oro. Se ve que nunca agarró una. No, 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 no.